¿Qué es la política pública y ciencia? ¿Qué es la política pública y ciencia? Yo creo que si no se tienen estas tres partes, entonces difícilmente se logra que la ciencia vaya a tener un impacto, por ejemplo, en el nivel de vida del país. En esa perspectiva, ¿dónde ubica usted al CIMBESTAP? El CIMBESTAP siempre se ha sido una institución de vanguardia en términos de investigación científica y de investigación de frontera. La idea desde la creación del CIMBESTAP por nuestro director fundador fue que teníamos que realizar tanto la tarea de investigación científica como formación de recursos humanos a nivel competitivo internacionalmente. Yo creo que bajo otra perspectiva no tendría sentido la institución. Por el tamaño mismo de la institución somos alrededor de un poco menos de 700 investigadores. En términos numéricos a lo mejor no podemos influir notablemente, pero precisamente al tener expectativas de alta calidad, tanto en investigación como en formación de recursos humanos, entonces sí podemos tener un impacto notable. Creo que ese es el nicho natural del CIMBESTAP, el realizar estas tareas con la perspectiva de excelencia. Si no contamos con la participación de investigadores jóvenes, en forma natural los investigadores que vamos teniendo más edad adquirimos más experiencia, pero desde mi punto de vista tomamos menos riesgos. Y yo creo que muchas de las innovaciones en ciencia vienen precisamente en las edades tempranas de la carrera de un científico, y por eso es esencial incorporar a los investigadores jóvenes a esta tarea. En mi área específica, que es física, parece ser que, por ejemplo, si uno analiza el otorgamiento de premios Nobel, en muchos casos estos corresponden a trabajos que realizaron los científicos cuando tenían menos de 40 o de 35 años de edad. Doctor, desde su perspectiva, ¿dónde tendría que estar la prioridad en materia de apoyo e impulso de la ciencia en México? Por un lado es cierto que tenemos, por los recursos naturales y posiciones estratégicas del país, tenemos ciertas áreas que parecen ser fundamentales, por ejemplo, investigación en energía, investigación en distribución de riqueza, y otros puntos desde ese punto de vista. Sin embargo, a veces también es muy difícil saber de qué área puede salir una idea innovadora. Entonces, siempre, desde mi punto de vista, es importante mantener una cierta cantidad de capital de inversión en ciencia que no esté dirigida a estos proyectos prioritarios que cubra todas las áreas, precisamente porque uno no sabe en qué momento puede salir algo novedoso. No puede saltar la liebre. Exactamente. ¿Cómo hacer que realmente case, en un sentido de que empaten las prioridades de la investigación científica con las prioridades del desarrollo de nuestra sociedad? Bueno, yo creo que hay un punto fundamental, es que esta investigación en áreas prioritarias tiene como subproductos, o yo lo llamaría así, aspectos muy importantes, por ejemplo, mejorar el nivel educativo de la gente que formamos, y esto no se puede hacer a menos de que tengan una formación que les permita realizar esta investigación científica en forma adecuada, pero esto se permea, por ejemplo, a la educación a todos los niveles, por ejemplo, a nivel medio superior o incluso a nivel básico. Y ahí es donde podemos tener impacto a nivel social, sobre todo, por ejemplo, si comparamos los indicadores de educación básica con los de otros países desarrollados, parece ser que ahí tenemos una tarea pendiente muy, muy grande. Doctor, ¿es difícil hacer científicos en México? Creo que en general la forma en que se enseñan ciencias duras o ciencias naturales, a nivel, por ejemplo, de educación primaria o en el ciclo de escuela secundaria, no es la mejor, en buena parte precisamente porque los maestros no están capacitados en esta área. ¡Gracias!